¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Llevaba un tiempo sin venir y te vi ayer. ¿Y pensabas venir todos los días sin decirme nada? No sé. Es que no esperaba verte. Y menos aquí. El norte es precioso. Pero Juan y yo estábamos cansados de tanta lluvia. ¿Cómo le va? Bien. Entregado a su trabajo. Pero está contenta. ¿Sabes que sigo bailando? Bailaba mucho. Seguro que lo va a hacer muy bien. No lo hago mal del todo, ¿no? Bueno, tengo que volver. ¿Me están esperando? Sí, a mí también. Oye. Me ha alegrado mucho volver a verte. Seguro. Ya. Seguro. Gracias.